¡Aceptaste el segundo lugar! ¡Aceptaste el segundo lugar! Ahora todos los románticos en la noche, ¿sí? ¡Y eso! ¡Oh, vamos! ¡La gente del Chaco! ¡Esa? ¡Fígamos! ¡Los lindos! Y no te olvides que no pude verte el lugar que estaba ocupado No sé por qué quieres dejarme Si todo el vivido te he dado Si sabes que tienes conmigo Lo más lindo que es nuestro cariño Aunque me despojo y nos separe No te voy a aceptar y me voy a ir No te voy a aceptar y me voy a ir Pero siempre la hija de mi amor Cuando te amo, pero tu reguita de mi amor Nunca vía ser vivo en el corazón Acá de rato le están con la derecha. Ahí me está gustando, ahí me está gustando, sí, esto suele pasar, esto es en vivo, bueno, eso chicos, dale, 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 con amor, con amor, con amor, con amor, bueno, amigo Rubén, No te olvides que no pude darte, pero hoy te he estado ocupado, no sé por qué quieres, no sabes, si todo en mi vida te he dado, Si sabes que tienes conmigo, lo más lindo que es nuestro cariño, aunque me despojo y no separe, no te voy a aceptar y no olvides, En mi vida serás la primera, pero siempre en la intimidad, yo te he dado tu amor y cariño, no me pidas en primer lugar, No me dejes, puedes, pero te he dado, por tu ausencia hoy voy a llorar, Bien sabía que estaba acostado, no aceptaste el segundo lugar, No te olvides, no te olvides de ti, me separo, y bien sabes que el plato lo soy, yo me siento orgulloso contigo, En mi vida serás la primera Digo siempre a la intimidad Yo te doy, no te doy, no te doy, no te doy No me pido, es el primer lugar No te dejes por Dios, te lo pido Por tu oficio y voy Bien sabía que estaba casado Y aceptaste seguro Vamos chicos Bailando, bailando En un rato más La gente de Buenos Aires presente Y sois Vamos, vamos, vamos En un rato más me voy a marchar Muy lejos Tengo que partir y grito a ti Me alejo O sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más Un amor así Ya no me interesa En un rato más tendré que saber si tú me quisiste O tal vez será que no te dolió esto que pediste Y te has de entender que fue mi deber tener que marcharme Por con suciedad Por con suciedad No sabes mi amor No puedo quedarme Y dejo con él Para que le des Lo que a mí me das Si quieres también Cállate a él Lo que me contabas Yo voy a partir Lejando una cruz De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Quedo mis sentidos ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, chicos! ¡Sí! ¡Bailando! Yo voy a partir Lejando una cruz De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Quedo mis sentidos ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, chicos! Aprender, sorprender, sorprenderse ¡Ay, qué movida! ¡Ay, qué movida! ¡Ay, qué movida! ¡Ay, qué movida! ¡Vamos, los autos! ¡Bailando, K! Para el sonidista que se está aportando de 10 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba la gente! ¡Tres balas, Che! ¡Le damos una hueldita! ¡Le damos otra! ¡Y este es Zapatillos! ¡Zapatillos! ¡Zapatillos! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ole va! ¡Oh, quentecito! ¡Y este es Zapatillos! ¡Zapatillos, amigos, Munkis! ¡Zapatillos, amigos, Munkis! ¡Usted! ¡Baila, baila! ¡Los patrones, Acevedo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos, todos! ¡Ay, qué movida, caroche! ¡Ay, qué bailar! ¡Ay, qué bailar! ¡Ay, qué bailar! ¡Arriba, Che! ¡Bueno, eh! ¡Bueno! ¡Vamos, chicos! ¡Eso, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Espensacular la noche, chicos! ¡Para calentar el cuerpo! ¡Vamos! ¡Eso, Che! ¡Dale, que sigue! ¡Dale, que sigue! ¡Dale, que sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir! ¡Por aquí, esto suena, esto suena, esto suena! ¡Ven, que al Chapo y San Pucay! ¡Epa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pare San Pucay, chicos! ¡Eso, Che! ¡Bueno! ¡Para los amigos, colegas! ¡Saludamos! ¡No ocuparlos a la venta, chicos! ¡Vamos, a nada más y a un pesito de la mano del amigo Rubén Gómez! ¡Y cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena! ¡Y los zapateadores, dónde están? ¡Viva! 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 ¡Eso, Che! ¡Eso, Che! ¡Eso, Che! ¡El filmador! ¡El amigo Romero de Machagay! ¡Viva! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, destino! Saludamos a la gente de Tuza y No Corrientes Presente. ¡Wepa, huepa, 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 huepa! ¡Eso, eso, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí me va gustando, chicos! ¡Se termina, se termina, se termina! ¡Continuamos, cantando, continuamos! ¡Clásico, clásico, clásico de nuestros niños, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos a la gente, che! ¡Vamos a la gente, che! ¡Vamos a la gente, che! ¡Vamos a la gente, que es la noche, que es la noche! ¡Vamos a la gente, che! ¡Vamos a la gente, che! ¡Vamos a la gente, que es la noche, que es la noche! mi desvelo, si comprenderás cuánto te quiero, no dejarías de un solo instante que yo sufriera siendo tu amante, enamorado que por ti muero. En los paisajes veo mis cielos, verdes y claros como tus ojos, en tu carita tus labios rojos que son culpables de mi desvelo, si comprenderás cuánto te quiero, no dejarías de un solo instante que yo sufriera siendo tu amante, enamorado que por ti muero. Arriba, 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 arriba todos los bailarines, vamos a seguir moviendo, vamos a seguir. Bueno, 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 ché, huepa, 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 bien, bueno, chicos, ahí bailando, ché, y con la bailarina, sí, vamos chicos, vamos chicos, arriba todos los progresivos de Don Chino, ché, vamos chente, vamos chente, suena, 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 saco de un huepa, huepa. Muchos años han pasado de una ciudad perdida, era distinta la linda cuando hasta el pueblo llegaba, una buena me esperaba retostada en la canquera, era un autor quinceañera que gané en una carrera. Oh, gateados compañeros, tus huesos blanqueando están, y tus recuerdos irán, como se fue la pueblera del Zapucay, chicos. Que se escuchen. ¡Y sal, 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 sal! ¡Esa es el Zapucay Fernando! ¡Ve! ¡Eso! ¡Ariba, che! Arriba todas las parejas. ¡Uay! ¡Que salen de la misa! ¡Ay, queremos dar! ¡Ve! Vamos, 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 esto continúa, esto sí, vuelta y vuelta, porque, porque, cuando escucho, iba a tomar un acuerdo de dónde, en tu saingón, chicos, ay, 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 bueno, la vueltita y el saugateo, y, eso, zapatito, buki, zapatito, buki, oh, gentecito, por primera vez, por primera vez en sauce, Carlitos sacaría así su banda, así, queridos amigos, eso, chicos, arriba, bueno, otra vueltita y el saugateo, chicos, sí, sí, bueno, vamos, 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 a seguir la vista, a seguir bailando, chicos, Todos, todos a bailar Esa vueltita Vamos, vamos, vamos Los aplausos Los aplausos ahí para todos los bailarines Buenas noches Es un gusto estar compartiendo Esta hermosa fiesta con cada uno de ustedes Carlitos Zacarías Y su banda presente Trasiendo todo el chamamé romántico Para que bailen Se diviertan y se enamoren En esta hermosa noche Seguimos, vamos a cantar algo de lo nuevo Lo que se viene de Carlitos Zacarías Y su banda Para que lo vayan conociendo, nosotros le cantamos Le cantamos Ya no llores Amiga y suena así, dale chicos Para el amigo que está viviendo Ya no llores a mí Eso, ché Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, destino Como dice Che Amiga Vivo que te has lastimado en el amor Estás sufriendo Estás llorando demasiado Y no has soñado ningún consuelo Conseguir Te miró Y esto tiene una clara explicación Si él nunca quiso valorarte Él no te ama Y tú me entregaste el amor No, 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 no te preocupes Tú eres muy bonito Y podés elegir Y les saluda Para toda la gente de SAUCE, chicos Eso, muchachos Decimos Y me siento Pido disculpas Y con palabras te ofendí Yo solo quise Alegrarte un momento No piensas que tuve una mala intención Te miro Y esto tiene una clara explicación Y si él nunca quiso valorarte Él no te ama Y tú le entregaste el amor Tu corazón No, no, no Ya no llores, amiga no es el único hombre, no es el único amor, no, 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 no te preocupes, tú eres muy bonita y puedes elegir. Románticos, románticos, comprásemos, como yo soy. No entiendo que ha pasado, corazón, como una mañana se alejó, no partimos momentos tan divinas, las caricias tan mía tras la sol. Te fuiste, fue por el tiempo y no me volví, volaste al mar de mucho aquella vez. Mientras creía todas tus palabras, hoy las heridas dañan mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué vos tanto en mi recuerdo tuyo soy? Abre la puerta que ha cerrado el corazón, estoy poniendo un poco mi dolor. Seguimos, 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 seguimos. Vamos, chicos. Aprenderse. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir bailando con los seis. Aprenderse. 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 y los hinchas de ríe y los hinchas de boca oh quentecito zampatea solo linda oh destino vamos poqui, vamos poqui así nos vamos chicos gracias, gracias, gracias para el amigo que esta firmando saludamos bueno que romero ché carmito sacaidas y toda su banda chicos otra vuelta y el zapateo una suena, una suena, una suena un tag intaco el cuento chéntele amigo chéntele amigo chéntele a su guitarra y sois suena linda la bailarina y por los bailarines y por los bailarines y por los bailarines y la bailarina también y vamos, 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 vamos bueno que es y 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 A divertirse chicos, a bailar A divertirse, a bailarse ¡Uepa! ¡No, gaucho de ley! ¡Liembra, gauchito ahí! ¡Liembra, gauchito! ¡Está solicitando una dama, sí! ¡Los vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Los gracias, muchas gracias! ¡Las chicas de San Martín Chaco presenten! ¡En Soece! ¡Y todos donde! ¡Gente de Pachagay y Titi Piti! ¡Sí! ¡Los aplausos para todas las parejitas, sí! ¡Muchas gracias! Así estamos llegando a la parte final, queridos amigos Esto ha sido Carlitos Ocarías y toda su banda ¡Bravo, metro! Le hace falta un beso, ahí, para el amigo Romero Porque hacemos un pedacito y nos despedimos A ver una dama que le dé un beso al amigo, acá Le hace falta un beso, ahí ¡Eeeh! ¡Suchay! ¡Gente de Pachagay! ¡Gente de Pachagay! ¡Gente de Pachagay! El trabajo está tarde para que no le falte nada El sonido de amor ella la espera enamorada Pero a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Ella quiere decirle, ella quiere decirle Le hace falta un beso que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le hagan detalles, que le hablen de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Su corazón Y ahora sí nos despedimos de cada uno de ustedes Muchas gracias a todos los presentes Esto ha sido Carlitos Zacarías y su banda Nos despedimos cantando clásico de nuestro querido Chauvé Para todos ustedes que suene el carajo Zapucay Bueno Zapucay Cuidado que nos vamos Un aplauso Eso Lento, 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 lento Lento, lento, chai Como dice, como dice, a ver Amigos y camaradas Si me quieren escuchar El desdichado carajo La historia voy a contar Estando la madre enferma Remedios a la buscar Y encontró una concurrencia Y allí se quedó a bailar Bailando toda la noche Con la dama más mejor Y le dijo a su damita Que no desprecié su amor Al compás del chamamé Se puso a zapatear Y cuando un amigo suyo Triste le empezó a contar Disculpe Disculpe amigo carajo A nivel de Terequil A donde ve la noticia O mano O mano O ja, buen deseo No importa mi buena vida El baile no hay de dejar Si o mano, o mano, o mano Hay tiempo pa' llorar Pansado al fin de bailar Y aunque brillaba la aurora Él le dijo a su damita Va muy tiempo pa' llorar La dama le contestó Celuevao Leyendo Jehová enaser El caraújo de esas palabras De todo se despidió Se lloró anual y dis states Mi madre ya se murió ¡Oh, Capiro! ¡Eso, ché! ¡Oh, ven acá tú bajaré a vivir en los esteros! ¡Oh, Pepe, que a tu amo iré para siempre el otro entero! Y así recorriendo siempre, pues llega la ventaja a ser Por haber sido mal lejos, el carón nos perdí, sí Y ahora que todo ha terminado Te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí Fue inmenso y nunca me atreví A confesarte todo y tuve que partir Por cierto, no quise detenerte Saber lo que pasaba Pues algo imaginaba de este amor Y fuiste sin comentarme nada Que en mí solo quedaba la duda y fue mi error Quisiera que entendieras, por favor Que nunca quise hacerle daño a nadie Te amaba fue quizás como aprendí Que siempre a quien amas No te amaba No debes quejarte sin razón Tú nunca confesaste este cariño Yo entiendo que nos faltó valor Y hablaremos cara a cara y sin mentirlo Después 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 Que todo terminó De aquel amor callado A ver chicos Que se escuche el último Zampucay Y nos estamos despidiendo de todos ustedes Fuerte, fuerte No se escucha chicos No se escucha chicos Chau Así nos despedimos Marquitos agarrías y toda su banda Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos ¿Vamos ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Ya, freguen y me sacanlo! ¡Y me sacanlo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vin, se va, truñado, se va, truñado, se va. ¡Vin, se va, truñado! ¡Vin, se va, truñado! ¡Aplausos, les vamos! ¡Chao, chao, chao! Para los amigos que nos estaban riendo esta música canción ¡Estoy listo, estamos! La chapita, que suene hasta allá, corazón, que es Apokai, por destino, así nos vamos, así nos vamos, gracias, 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 gracias. ¿Quién es algo que acaba conmigo, que a mi mente ni mi alma se para? Tengo aquí renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedios. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cemitérico y basta ya de tu inconsencia en esa forma tan absurda. Tengo aquí renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedios. Tengo aquí renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedios. Tengo aquí renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedios. Tengo aquí renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedios. ¡Muchísimas gracias a tus hijos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias siempre! ¡Gracias siempre! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso para Carlitos Zacarías y su conjunto que hizo su presentación acá en este escenario! Mucha gente la que se está subando a este evento, séptimo evento en honor y agradecimiento al gauchito Antonio Gil, organizado por la familia Acevedo. ¡Fuerte ese aplauso también para los bailarines espectaculares! Los bailarines que han bailado con el conjunto de Carlitos Zacarías. ¡Qué gran señor Sanamuerte! ¡Qué año tras año podemos rendirle este homenaje! También damos gracias a la Municipalidad de Sauce, señora Graciela Currie, a todos los que colaboraron comprando la rifa. A todos los paisanos a caballo, a los que colaboraron desinteresadamente. La gente de Chaco, de Neuquén, Don Pedro Cáceres, Juana, Ramón y Luisa. También para Aida, Emilio, Nélida, Silvia Pérez, Hugo, Mingo y Don César. Al señor Juan Torres, por donar la vaquilla, con la cual se brindó el almuerzo. Esperamos que disfruten y se llenen, se lleven los mejores recuerdos. Un gracias enorme, familia Acevedo. Fuerte ese aplauso, entonces, para los organizadores, ¿sí? Los que trabajan para brindarle esta fiesta, este evento en homenaje al gauchito Antonio Gil. Seguimos disfrutando de buena música. Un aplauso para la gente del sonido, ¿sí? Que también está trabajando para que salga todo bien, ¿sí? En esta noche. ¡Gracias!